Móvil 1, informando, tomaremos desvío de izquierda, fuera Aquí mando para todo el convoy, reducimos la velocidad a 40 km por hora, cambio Móvil 1, posible IED a la derecha, evadimos por izquierda, cambio Aquí mando para Móvil 1, que el artillero cubra el frente, cambio Recibido, Móvil 1, cambio Esto de que no puedas ver por la ventana es una puta mierda Móvil 1, para Móvil 1, principal, vemos humo dentro del foco, cambio Recibido, bajamos velocidad a 20 km por hora, cambio Móvil 1, recibimos fuego, recibimos fuego Subir ventana No detenemos el convoy en ningún momento, respondemos al fuego enemigo Viene aproximadamente de rumbo 120, distancia desconocida Todo es bien en este vehículo Machado, no te estoy escuchando disparar Móvil 3, interroga, fuego libre Afirmativo, si tienen visual con el enemigo, fuego libre Si no, supriman zona Móvil 1, tomamos a la derecha, cambio Bajar velocidad a 20 km por hora, entramos en zona de combate En cuanto vean edificaciones vamos a intentar tomarlas y hacernos fuertes en ellas Vale, 356 Ah, ya me lo pagará Sisman 1, 1, alfa, para Sisman, a ver si palmeras y de cambio Ya te digo, yo bebo Si te contara, muchachos Vale, estoy manteniendo el norte No me vendría mal, pero quítatela ahí Ponte en una palmera Hay muchas Vale Esto está mejor Hisman 1, 1, alfa, para principal, me recibe, cambio Adelante Alfa, Hisman 1, 1 Tengo en visual un camión, transporte de tropas, enemigo, con camuflaje Permiso para incapacitarlo en las ruedas, cambio Proceda Lo veo, está bastante leve ¿Quién tiene heridas graves? Yo tengo una herida leve que me está sangrando de hace rato Pero es... es leve Es muy leve La pierna Hitman 1-1 Alpha para Hitman principal El vehículo ha sido inutilizado fuera No se ve nada No, y yo estoy con los prismáticos y tampoco ¿Quién está dentro del Jambi? A tu nero Lex, cunando a tu nero Estoy haciendo una transfusión que has perdido mucha sangre ¿Eh? Estoy haciendo una transfusión que has perdido mucha sangre ¿Ah sí? No me salía a mí que había perdido mucha sangre Eh... 31 Nico, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Cómo sabías que había perdido mucha sangre? Me lo ponía ¿Ah sí? Sí Pues a mí no Vamos a ir ahora detrás de Hitman 2, ¿vale? La historia es que no me dejas, con suerte ¿En el torso? Quizá tengo que bajar No, no, sí, sí, ya está No, no, sí, sí, ya está Perfecto Me bajo ¿Dónde está? Tu battle no tienes heridas, ¿no? ¿Tú battle no tienes heridas? ¿No? ¿Tú battle no tienes heridas? ¿No? Bueno, luego te doy unas pastillas para cada almante No es difíciles Ah, vale, vale, vale ¿Cómo estás rico? ¿Cien por cien, no? ¿Cien? ¿Cien? ¿Cien por cien, sí? Pues pasar por el hospital de campaña Vale, perfecto Lo bordeamos Espérate Doctores ¿Aquí? Ahí Cózame la pierna Túmbate Qué romántico No me toques el hombro Que me pongo tonto Sí, sí Pero hay prioridades Primero el líder Gilman 1 de Gilman 2 Adelante de Gilman 2, aquí Gilman 1 Gilman 2 listo para convoy Mantenga un segundo, estamos terminando de curar el hilos Vale, ya estás Recibido Mira, tengo ahí una edificación en 3-2-0, ¿la ves? Cubro derecha Vale, Atunero, entramos aquí a la izquierda Vale ¿Estás preparado? Sí Entro bastón 3-2-1, ya Izquierda, limpio Vale, me muevo a otra posición Baten, puedes entrar Estoy, estoy, estoy Adelante, adelante Vamos, Atunero Compartura derecha Está aliando ahí Vale, dejo puerta libre Adelante, venga, la apertura Sigo Dani, salimos, salimos Vale, os veo Agáchate Atunero, cuidado No te vayan a disparar de ahí Tenemos dos Un pasillo ancho, ¿eh? Salimos a bastón en 2-3-2-1, ya Vale Sigo Me queda aburrido de aquí no hay nada En el tejado Patten y yo vamos por el lado a la derecha No quiero fuego amigo Aquí No saben el fuego Vamos a intentar tomar una azotea Para estar a cubierto Hay una ametralladora En un porche Tienen heridos de gravedad, cambio Negativo Pues tampoco escucho Paros para como que estén siendo Supremasados ¿Cómo veis Kim? El informo escaleras aquí Nuestra puerta está despejada Estamos observando el exterior El rumbo sur Whisky aproximadamente Si podemos ir al nor Whisky Aquí tenemos escalera para subir al segundo piso Estás muy expuesto No, 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 vamos en las escaleras Ojo, escalera del nor Whisky Estamos en el nor Whisky Recibido Hay una pesada ahí en ese porche Quiero subirme al tejado No se puede Hay un tejado Venga, vamos Vamos Vamos, vamos Tenemos un caché de armas RPGs De todo ¿Estamos? ¿Lleren explosivos? Afirmativo Tengo Preparan explosivos para dinamitar la zona Marque la posición y haremos un perímetro alrededor para donde seguridad Venga, subimos Recibido Apertura Mismo edificio Todo abierto Entramos Vale, mantengo subida Voy contigo Cubro escalera Copy Se puede Vale Podemos darlo por despejado ¿Verdad? Sí, esto está despejado Vale, me coloco Vamos arriba Vamos, atunero Adelante Arriba Vale Azotea Azotea Adelante Lo tomamos ¿Vale? Entro bastón Dos abatidos Uno con el dragón A la de tres A tunero Vamos Vale Tres, dos, uno Ya Derecha Limpio Izquierda Limpio Vale Adelante Dani Pasa Vamos a cubrirse A ver si tenemos buena posición para disparar Voy Dekimer para Lider Me recibe cambio Cuando entres Toma la parte izquierda Seguido Dekimer para Vitu Me recibes cambio Hemos tomado la azotea Tenemos buena zona para otear y para abatir contactos Cambio ¿Veis algún contacto ahora mismo? Recibimos fuego Acabo de abatir dos contactos Uno contra uno Cambio Recibido Bajar Tenemos que continuar el avance Recibido Están abriendo fuego el equipo Aguarde ¿Qué tenemos, Atunero? Ni idea No veo nada Si necesitan apoyo de fuego Mando a ver Un Una metrilladora arriba De momento Desconozco Los disparos Cambio Aguarde Vale Cubrimos sectores Dani ¿Qué ves? Abatido al sur En un En un tejadillo Copy Todos los tejados Paso Paso Actualizo Hay cuatro civiles en el parque Sobrepaso Salto Le reporté cuatro Cambio Recibido Recibido Máxima Sobrepaso Aumenten la vigilancia A no se vayan a sacar un arma Bueno, Atunero Continuamos Sobrepaso He-Man 1 He-Man 2 Informe de estado Estamos despejando Un enficio alto Con gran cantidad De enemigos Cuando hayamos despejado Nos cubrián Desde ahí avanzaremos Hasta la bandera Cubridme Voy a echar un ojo A esta casa Que tenemos aquí A 5 metros Vale 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 A ver A ver Que podemos encontrar Atunero A los tuyos Viene Baten Ahí He escuchado voces Pero sí, sí, contacto Ojo No avanceis más Jesús Tomará esa puta sombra User disconnected From your channel Hitman 1 de Hitman 2 Abatido Buena Ojo Cubrid derecha Que cubrid izquierda Vale Contacto abatido Al interior De esta casa Limpio Ahora sí que lo parece Aquí viene Cache de armas Atención Cache de armas Vale Hitman 1 de Hitman 2 Adelante Hitman 2 Aquí Hitman 1 Estamos volviendo ya al caché Todo despejado A ver Cuidado Al otro lado Al lado Hitman 1 recibido Cambio Aquí Aquí estoy Aquí bravo Para Para principal Hemos eliminado Una amenaza Y hemos encontrado Un caché de armas Creo que no era El principal Estoy aquí Amén Buena Un caché de armas Gracias.